Espíritu Santo, ve, precioso Espíritu Santo, ve, si se lo sabe que acabas. Oh, cuando tú se desviar en Cristo y cumplir, y cumplir su voluntad, Esperar en sus promesas, y en su ser, y en su ser, levante sus dos manos al cielo, y cantamos Jesucristo, vamos. Jesucristo, Jesucristo, y a tu amor, y a tu amor, tu amor, estén. Jesucristo, Jesucristo. De ti, y a tu amor, tu amor, tu amor, Take my Lord. Chic De mi precioso, mi preciosoerno, de mi amor, tu amor, tu amor. Precioso Salvador, te amas Toma el control de esta tarde noche, Señor Toma el control, ven y abrázame Ven y haz lo que tengas que hacer Llevando su voz, amor y su voz Y gloria sea Él Iglesia, gloria sea Él Gloria sea Él Glor sea Él Gloria sea Él Dile gloria sea Él 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 Levantamos nuestras manos y decimos esto, vamos Bienvenido Padre, vamos Bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Alguien puede darle la bienvenida al Espíritu Santo, con un aplauso decirle bienvenido Espíritu Santo Te amamos y adoramos Y adoramos Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dale fuerte el aplauso al Espíritu Santo con todo tu corazón Cuantos creen que el invitado de honor es el Espíritu Santo en este lugar Podrías levantar tu mano derecha y decirle Espíritu Santo Eres el invitado de honor Es a ti que te amamos Es a ti que te esperamos Espíritu Santo Ven y fluya Espíritu Santo esta noche Ven y fluya Espíritu Santo aquí en este lugar Ven Que esta lluvia caiga como tu presencia, como tu unción Aquel que vino necesitado Espíritu Santo Tú conoces quien eres No esperes a nadie más para ser ministrado El Espíritu Santo está ahí a tu lado Él es el encargado para saciar tu corazón, tu alma y tu espíritu Él es el encargado de abrazarte ahora De abrazarte ahora De abrazarte ahora Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Cuantos le aman Levanten sus dos manos Sobre la cabeza y dile Te amamos Te amamos Levanten sus manos y diga Espíritu Santo Yo te amamos Yo te amo 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 Alguien crees Aquí estás Obrando Te adoraré Te adoraré Te adoraré Alguien crees Aquí estás Te hemos movido Te adoraré Te adoraré Que los problemas No caigan tu alabanza Vamos a abrir tus labios En medio de todo Y el Espíritu Santo Estás aquí Alguien puede sentir Que el Espíritu Santo Está empezando a soplar A soplar Que el Espíritu Santo Está empezando a fluir Vamos 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 Aquí estás Te hemos movido Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Obrando Y te adoraré Y te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Nada tendrá tu gloria Porque nada Detendrá tu presencia Te necesitamos Papá Papá Te necesitamos Te siente Te siente hoy aquí Por favor Aquí están Aquí están Tus hijos Que te claman Que te necesitan Alguien necesita llenar su copa de la unción esta noche Vamos Llena, 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 llena Con tus propias palabras Dile a Jesús Llena mi vaso de tu presencia Llena mi copa de tu presencia Si eres alguien que ya no le daban ganas de orar Si eres alguien que ya no le daban ganas de cantar Si eres alguien que su corazón se está convirtiendo En un corazón de piedra Esta noche Empieza a llenar tu corazón Tú vas Ven, ven 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 Aquí estás Debemos mover Dile te adoraré Vamos Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando Te adoraré Te adoraré Te adoraré Que se oiga su voz Aquí estás Sanando Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuantos tienen fe Aquí levanten sus dos manos en el cielo Los que tienen fe Cuantos tienen fe Confirmenme con su mano arriba Más que confirmarme a mí Con sus manos arriba Usted va a decir Señor yo te creo Levante sus dos manos Y diga Yo te creo ¿Estás seguro de lo que estás diciendo y estás haciendo? Si alguien tiene fe que papá está aquí Levante sus dos manos y diga Señor Yo te creo Yo te creo Yo te creo Yo te creo a ti Espíritu Santo Yo te creo a ti Espíritu Santo Corazones van a empezar a ser tocatos esta noche En este ambiente Vamos Más Ya Presto Espíritu Santo Vamos Empieza a ministrar Allá Espíritu Santo Empieza a ministrar Empieza a liberar la mente Los corazones van a empezar a ser limpios Y liberados Ahora Que esto Acabra Escojo el bronco Tu estás aquí Tu estás aquí Señor Tu estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Milagoso Abres camino Con tus promesas Luce tinieblas Mi Dios Así eres tú Dile con tu voz Vamos Milagoso Luce tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú De repente Estabas diciendo Ey Esto no era lo que esperábamos Esperábamos que no lloviera Crees que está pasando esto de casualidad Jamás Jamás Esto estaba en la agenda de Dios Desde hace muchos años Desde hace mucho tiempo Y lo que tiene que pasar hoy Tiene que pasar El Señor está aquí No hay nada que detenga el propósito de Dios Él va a hacer lo que tiene que hacer esta noche Y Él va a cumplir lo que tiene que cumplir esta noche El Señor te trajo en este lugar con un propósito Solo tienes que agarrar lo que Dios tiene para ti Agarra lo que Dios tiene para ti Más Oh más Oh más Oh más Oh más y más Y más Él está viendo eso Y empiece a ver la gloria de Dios que está en este lugar Empiece a ver la nube de su presencia que está en este lugar Cuando usted empieza a ver eso No le va a importar que es lo que está sonando No le va a importar si está lloviendo No le va a importar que es lo que está pasando aquí Solo le va a importar la gloria Solo le va a importar, Señor Solo le va a importar, Señor Tú eres un Dios maravilloso, Señor Tú eres un Dios maravilloso, Señor Tú eres un Dios grande, vamos Yo estoy dando este tiempo y ya vamos a cantar Pero, Pastor, no podemos pretender nada Acercarnos a Dios como que nada estuviera pasando Lo he dicho algunas veces Te ha tocado, Pastor Que de repente te encuentras con alguien Que ha estado hablando tan mal y mal detrás de ti Y cuando de repente lo encuentras Si te saluda como que nada pasa Y en tu corazón dices Ey, no sentirá lo que ha hablado mal detrás de mí Ni siquiera se le ocurre decirme perdoname Ni siquiera se le ocurre Ey, perdón porque había hablado mal detrás de ti A veces así, bájale un poquito A veces así somos con el Señor El Señor puede decir No, no se le vendrá en la mente De las malas palabras que habla en casa No se le vendrá en la mente De esa música montana que tiene en su teléfono Y me está orando No se le vendrá en la mente Que ha ofendido Y está haciendo como que nada Yo estoy dando este tiempo Para que tu mente sea liberado Para que tu corazón empiece a ser limpio Limpio, limpio, limpio Empieza a limpiar tu corazón No te puedes regresar en casa igual Eso es lo que pasa muchas veces Llegamos en la iglesia Y hasta a veces la esposa dice Ey, no acabas de venir de la iglesia Y hasta a veces el esposo dice Ey, no acabas de salir de la iglesia Es que no se trata de venir a sentarse nada más No se trata de venir a cantar coritos Y ya estuvo Se trata de ser renovados Se trata de ser purificados Se trata de ser lavados Con la sangre de Cristo Cuantos anhelan el perdón de Dios Levante sus manos Antes de cantar Levante sus manos Dice Señor Perdóname Vamos dile Señor He hecho cosas con mis manos Que no deberían de hacerlo Dios Empleados que están aquí De repente han agarrado dinero Además del patrón Vamos pídele perdón a Dios No puedes levantar tus manos Como que nada estuviera pasando Ahora vas a levantar tus manos Pero pidiéndole perdón a Dios Hijos que están aquí Que se han portado rebeldes En casa con papá y mamá Este es el momento para que le digas a Dios Vamos perdón a Dios Dile perdóname Dile perdóname Dile perdóname Yo estoy sintiendo este tiempo bien fuerte en mi corazón Vamos dile perdóname 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 Señor Con tu poder Con tu poder Purifícame Y lávame Recuérame Restáurame Señor Con tu poder Vamos díselo, díselo, díselo Purifícame Y lávame Músicos vamos Dile purifica mis manos Mis labios, mi corazón, mi vida Ya basta de estar Parado detrás de Un instrumento con hipocresía Como que nada estuviéramos haciendo Es tiempo de dar una verdadera Adoración al Padre Algo tiene que pasar Cuando nuestras manos Empiezan a tocar un instrumento Algo tiene que pasar Cuando nosotros agarramos un micrófono Y lávame Yo no sé qué es lo que está afectando en tu casa Pero puedo sentir bien fuerte en mi espíritu Que tienes que pedirle al Espíritu Santo Que empiece a limpiar tu casa Que es lo que está reinando en tu casa En Netflix, las novelas El YouTube Que es lo que está reinando en tu casa Los problemas Las incomprensiones Los enojos Cuantos anhelan la presencia de Dios en casa Vamos Purifica mi vida Señor Su voz Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Vamos Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor A veces no entendemos Que Dios nos habla De diversas formas Pareciera que nada Estuviera pasando Cuando miras Que las cosas No están caminando bien Y tú dices No esto se arregla Esto va a pasar No, no, no Dios te está hablando Dios te está diciendo Que empieces A arreglar tu vida Vamos Unos Par de segundos Más Y terminamos Este tiempo Terminemos Este tiempo De reconcilio De perdón Es más Te voy a dar La oportunidad Para que pidas Perdón Si sientes Si sientes que has Ofendido a alguien Y si sientes Que te ha costado Perdonar a alguien Te voy a dar Unos segundos Unos minutos Para que pidas Perdón ¿Cuántos quieren Ser bendecidos Por Dios Aquí levátenme Sus dos manos Al cielo Y diga Señor Yo quiero Tu bendición Vamos Quita esa basura De tu casa De tu vida Ahora Vamos Pide perdón Dice Señor Yo perdono Al que me ha ofendido De repente Supiste ¿Quién era El que te estaba Haciendo La vida Imposible De repente Sabes ¿Quién es El que te está Haciendo La vida Imposible Vamos Dile al Señor Señor Yo lo perdono Dile Señor Yo bendigo Sin vida Porque yo necesito Señor Que tú me perdones A mí Yo necesito Señor Que tú me Limpies Yo necesito Señor De tu perdón Vamos Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Alguien puede Darle un aplauso Al Espíritu Santo Que está En este lugar Sabe yo Solo estoy cumpliendo El corazón De Dios El estar En este lugar Quiero bendecir Su corazón En el nombre Jesús Pastor Yo sé que Dios Tiene grandes planes Y propósitos Un hombre Que ha estado Con una pasión Tan fuerte 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 A que este tiempo A que este tiempo Llegara Es parecido un poquito Porque el Espíritu Santo Está a punto De hacer algo Era un tiempo Que el pastor Lo estaba esperando Muy fuerte Muy fuerte Ven Tus oraciones Y tus ayudos Van a dar resultados En el nombre De Jesús Sin esperar Nada a cambio Estás aquí Pastor Sin esperar Nada a cambio Estás aquí Pastor Sabes que me pone El Espíritu Santo Decirte Esa pasión Por almas Son perlas Que están En tu corona Ahora mismo Dice Dios Te veo Como una corona De perlas Pastor Son las almas Tú has dicho En tu oración Cuánto vale Un alma Dios No vale Diez mil Y veinte mil Solo anhelo Que alguien Se salve Esa es tu oración Pastor Solo anhelo Que alguien Se ha salvado Por ti Te veo Con un altar Subiendo Pastor Como un libro En mano No es Biblia Es un libro En mano Vienen Nuevos Conocimientos Para tu vida Pastor Tiene una Nueva Revelación Para tu vida Pastor Y tú Y tú mismo Te vas a Empezar A extrañar De las palabras Que van A empezar A salir De tu boca Tú mismo Te vas A extrañar De las palabras Que vas A empezar A decir Porque viene Un tiempo De nuevo Revelación Para tu vida Shaka Prosto Jabranda Lama El sol Alguien más Escucha Escucha esto Solo porque a mí Apenas Se me está saliendo La garganta Si no Yo me bajaría Sin importar Aunque me moje Alguien más Yo vine Por una presencia Dios Le prometo Cinco minutos Que se moje Aquí adelantito Pero hay algo Poderoso Que va a pasar En su vida ¿Dónde está? Ven Cinco minutos Pero hay algo Poderoso Que va a pasar En su vida Shaka Prosto Jambra Ven Esa silla No te va a dar Nada Tu valentía Es lo que espera Dios Esta noche Hay gente Que viajó Una hora Dos horas Para estar aquí Ven No te vayas Así Ven Rapidito Voy a empezar En lo que está pasando Padre Mira este valiente Mira este hombre Dios Un líder De muchos años Un líder De mucho tiempo Dios En el nombre De Jesús Ahora Pelea sus batallas Pelea sus batallas Levanten su mano Iglesia Los que están aquí Vamos Va a ser un momentito Nada más Solo va a ser Un par de minutos Pelea sus batallas Ahora En el nombre De Jesús Cristo Capra Soja Brast Capra Gira Prosto Te vas a mojar Mujer Pero tu corazón Va a ir sanado Tu corazón Tu corazón Va a ir sanado Tu necesitas Ser sanado Del corazón Chaca Y la prosto Capra Más Se va Se va Se va Vas a empezar A respirar Normal mujer Ahora Ahora Paz Porque no es Porque no es el que quiere Dios El que corre El que busca Haya El que pide Recibe Y ellos Vinieron a buscarte Ellos vinieron a pedirte Ahora Ahora En el nombre En el nombre de Jesús Paz Paz Espíritu San Paz Vamos Vamos a hacer una oración De fe Vamos Levanten sus dos manos Vienen átomos Que están aquí adelante En el nombre de Jesús Esa necesidad Tu palabra dice Señor Y todo lo que pidieres En mi nombre O será Mi padre Se los dará Estas manos Levantadas En el nombre De Jesús Yo te pido Mira este hombre Dios Para donde saco Que estás aquí Mírame 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 Te veo como un niño En la presencia De Dios Papá Te veo como un niño En la presencia De Dios No lo dejes De ser Nunca 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 Espíritu Santo En el nombre De Jesús Ahora Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Padre Amén Regresen Con fe En sus lugares Regresen Con fe En sus lugares Regresen Con fe A sus lugares Dios Ha hecho El milagro En esa mujer Que va caminando Y de último El Señor Hizo una obra Poderosa En su vida Este era el objetivo Y esto era el propósito Que Dios No te importaban Cantidades Solo te importaba La unción Y el poder De Dios Y esto es lo que Dios Está haciendo El que está recibiendo Reciba No Gracias Levanta Sus dos manos Y diga Gracias Papá Diga Gracias 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 Levanto mis manos Vamos Díselo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace Cantar Sabes que te que es lo que te lleva Mucho más allá Sabes que es Es la unción Y no otra cosa La unción de Dios Me ha llevado A lugares Donde yo nunca Me lo he imaginado Y por eso es que Sobre todas las cosas Yo prefiero La unción Hay hombres Que han ido Parar en lugares Por la unción Porque cualquiera Necesita de la unción Hasta el presidente Necesita de la unción Cuando tú tienes La unción Cuantos quieren la unción Del Espíritu Santo Levanten sus manos Y digan Yo quiero tu unción Señor Yo quiero tu unción Eso es Yo quiero tu presencia Y nada más Yo puedo llegar a ser Un ingeniero Un licenciado Un abogado Pero si no tengo unción Nada soy Pero pueda que no tengas Ningún título Ni nada Pero si tienes la unción Tienes lo más poderoso Tienes lo más valioso Tienes lo más grande Gracias Señor Vamos a cantar Unos himnos Yo le pedía Tanto al Señor Ahí en el carro Y le decía Señor Calma Esta alergia En la garganta Necesito dar Lo que tú tienes Para tu pueblo Calma Señor Y el Señor Lo está haciendo Así es que reciba Lo que Dios Está dando Para tu vida Esta noche En el nombre De Jesús Vamos a cantar Cerca de ti Señor Quiero volar Quiero volver a mi amor Yo quiero volver a mi amor Encontró Llega mi amor Se limpia mi corazón Hasta los Encontró Puso sin cierto Encontró Eso sé Y más yo de ti No estoy No te voy No te voy Mi voz Alabará Sus Encontró Encontró Que mi alma Cercada De ti Encontró Tu No te voy Encontró Encontró Vengo a estar cerca de ti Gracias, Señor ¿Dónde están los agradecidos que digan amén? Los agradecidos cantamos, vamos Y se lo vengo a cantarle a él Vengo a cantarle a él Un canto de gratitud Porque ya me lo Con su sangre en la cruz Vengo a cantarle a él Un canto de gratitud Porque él ya me encontró Con su sangre ya en la cruz Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias, Señor Por tu amor Gracias, Señor Por tu presencia Gracias, Señor Por tu amor Vamos a cantar Bienvenido, Padre Bienvenido, Hijo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo De Dios Y gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo De Dios Y gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Vamos a decirle Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo Y gracias, Espíritu Santo Y gracias, Espíritu Santo Que no lo estás haciendo Dale fuerte el aplauso De gratitud a la mano Usted se sabe esto Di conmigo Maravilloso Maravilloso Di Jesús Eres maravilloso 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 Terminemos diciendo Señor 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 Jesús Te adoraré Te adoraré Con manos Con manos Alzadas Te encantaré Señor Señor Jesús Te adoraré Levanta sus dos manos Con manos Alzadas Solo las voces Vamos Maravilloso Maravilloso Que se oiga allá arriba Maravilloso 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 Eres maravilloso 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 Hay un aplauso Maravilloso Con todo su corazón Gracias Señor Cuantos pueden decir Gloria a Dios Esta noche Perdone que yo no pueda Gritar más fuerte Pero usted si Vamos Cuantos pueden decir Gloria a Dios Esta noche Levánteme sus dos manos Muévalas hacia arriba Y diga Te amo Jesús Te amo Jesús Vamos díselo Te amo Señor Porque has sido bueno Conmigo Que otra cosa Puedo darte Señor Mueva sus manos Arriba y dígalo Que otra cosa Puedo darte Señor Solo mi alabanza Solo mi adoración Solo Señor Jesús Todo lo que tú mereces Vamos dale ese aplauso A Cristo Jesús Con todo su corazón Bien fuerte Al Rey Al Amado Con todo su corazón Vamos Vamos Canta con vos Somos Vamos Vamos Muchas cuentas Muchas cuentas Tengo con vos Muchas cuentas Tengo con vos Sin pagar por el amor Mi amor, mi amor, me caí a todo Le toca a usted, vamos, muchas cuantas cosas Muchas cuantas cosas, conmigo Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, gracias 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 Gracias